Bueno, miren, vamos a seguir un poco con el asunto de los primeros filtros, los filtros más básicos. No lo dije, pero hay algunas cosas que sí se vale hacer para los programas que tienen que hacer. Y uno es usar las primitivas de su sistema. Por ejemplo, es probable que en el lenguaje que usen tengan una biblioteca de gráficas y esa les permita usar en un canvas, o de alguna forma, normalmente es en un canvas. Un canvas, les digo, es un lienzo en cómputo o una ventana donde uno pinta una imagen, que al final del día es un pedazo de memoria, y tienen instrucciones para leer un píxel o escribir un color, o sea, el píxel con un color determinado. Entonces, esas dos rutinas no las implementan ustedes, ya vienen como de fábrica, pues ya vienen en la clase o en la biblioteca que van a usar. Pero, por ejemplo, si van a hacer... También hay rutinas para hacer líneas, ¿no? Pero bueno, nosotros en principio no las vamos a usar, pero podrían usar la rutina que pinta líneas o que pinta cuadros o elipses o lo que sea, ¿no? Eso lo pueden usar. Lo que no se vale es usar una biblioteca o una clase que contenga los filtros básicos y que ustedes nada más hagan las llamadas a los filtros, ¿no? Pues eso no tiene ningún chiste. El chiste es que ustedes los hagan. Entonces, sí quiero que quede claro qué se vale y qué no se vale, ¿no? Sí se vale usar las rutinas, las primitivas de gráficas, ¿no? Que son leer pixel, poner pixel, o sea, escribir pixel, pintar línea, pintar cuadros, pintar elipses, qué sé yo, ¿no? Este, rellenar un pedacito de, una región de la imagen también se vale. Lo que no se vale es cuando hay que procesar una imagen. Por ejemplo, pasar de color a tonos de gris hay que hacer un algoritmo. Hay programas que lo hacen y lo hacen muy rápido, pero el chiste no es agarrar esa rutina y nada más darle clic para llamarla, ¿no? El chiste es hacerla uno, aunque sea más lenta. De hecho, les voy a decir, no me preocupa la velocidad. Desde luego, si tienen una imagen, no sé, de mil por mil puntos, por decir algo, se debe tardar, no sé, 15, 20 segundos. Si se tarda cinco minutos, pues algo están haciendo mal, ¿no? Para procesar una imagen de, digamos, de color a blanco y negro o a tonos de gris. Entonces, nada más hay que tener presente eso para no errarle, pues, ¿no? Y, bueno, déjenme, entonces, a ver, abrir. Bueno, voy a mostrarles, entonces, algunos de los filtros que son básicos. Los vamos a ir platicando y vamos a... Esos son los que van a tener que programar. Los viernes normalmente es cuando se deja la tarea de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, déjenme que corro el programa de filtros y se los presento. Ok, aquí deben estar viendo el programa de filtros. Este... Puedo leer una imagen. A ver, déjenme buscar una imagen para leer acá. Por ejemplo, esta imagen. Esto es el canvas, les digo, donde pongo normalmente una imagen y ya tengo acceso a los pixeles de la imagen a través de funciones que son getPixel o putPixel, por ejemplo, ¿no? Que son las que uso en Delphi. Pero cada biblioteca tendrá sus respectivos nombres al respecto, ¿no? Bueno, este... De los filtros básicos, bueno, vimos que el filtro asal... El filtro asal no es un filtro realmente. Es nada más que vean que si hago un doble loop, doble ciclo sobre cada píxel, o sea, cada línea, o sea, lo que hago es leer píxel por píxel de toda la línea y después lo hago de línea por línea, yo puedo poner un punto al azar. Si le doy el filtro asal, como podrán ver... Bueno, aquí lo va haciendo en vertical, pero bueno, da lo mismo. Entonces, como podrán ver, pone valores al azar. Son pseudo azar, ¿no? Porque finalmente es un algoritmo que se repite después de cierto tiempo. Pero es, en general, para la mayoría de los filtros... Bueno, para la mayoría de los que se hacen en cómputo, el random, o sea, la función random que usan aguanta bastante, ¿no? Como podrán ver, aquí a la izquierda pongo el original y acá pongo el resultado del filtro, ¿no? No tienen que hacerlo así, ¿no? Yo lo hago así porque así lo ilustro, pero si ustedes no quieren, no tienen que hacerlo así, ¿no? Bueno, entonces, rintonos de gris, fíjense cómo usando el algoritmo de la suma de los tres colores, de los tres componentes rojo, verde y azul, dividido de manera entera entre tres, me da un valor promedio, y ese valor promedio lo pongo en el pixel que acabo de leer, y como podrán ver, paso a tonos de gris, ¿no? Les decía que hay otras funciones que lo hacen. Por ejemplo, está una función que es 0.29 por rojo, más 0.59 por azul, más 0.... no, que es 0.30 por rojo, más 0.29 por... perdón, 0.59 por azul, por verde, más 0.11 por azul, y eso da 100%, y esos son los porcentajes que como ve el ojo, es decir, el ojo ve de la gama de colores un 11% de azul, de los tres colores básicos, ¿no? de los primarios, un 59% de verde y un 30% de rojo, ¿no? Les digo, a mí me parece curioso que si pensamos en la evolución, pues habría que considerar que el color rojo es muy importante porque pues la sangre roja y alarma, ¿no? Si uno está sangrando, pues uno debe estar pensando, ¿por qué estoy sangrando, no? Y entonces normalmente el rojo se usa para marcar la alarma o el alto o aguas o cuidado, ¿no? Y entonces, sin embargo, el ojo parece ser que tiene más predilección por el verde y quizás eso tiene que ver con que la naturaleza, hay mucho verde, hay mucha clorofila y la gente no vivía en edificios ni tenía tantos colores disponibles, vamos, así como diferentes, y quizás el azul no era tan frecuente, no sé, pero bueno, pero hay otros, hay otros, este, ¿cómo se llama? Filtros de blanco y negro y los quiero revisar aquí con ustedes, nada más dejenme encontrarlos. Hay una página de un fulano que ya hizo, ya me hizo esa tarea, aquí está, la voy a, y lo que vamos a hacer son algunos de estos filtros que vamos a verlos, ¿no? Dejen que les comparto entonces ahora la pantalla, pero de la página web de este hombre. ¿Dónde está? Ok, bueno, aquí lo que tengo es, este, por ejemplo, si están viendo la pantalla de la página web que tengo, que aquí arriba dice TannerGeland.com 2021, tomen en cuenta este resultado de acá, en el, va a estar grabado en el video, que no lo sé, no subí el de la primera clase, pero lo subo hoy, y subo el de la segunda clase también hoy, este, dense de alta, con Jessica, mándenle su teléfono para que hagamos el grupo de WhatsApp, que es mucho más fácil comunicarse por ahí, ¿no? Entonces mándenle un correo a Jessica con su teléfono para que podamos, este, estar más fácil en comunicación, y ahí normalmente se ponen los mensajes y lo que hay que hacer, ¿no? Y también tenemos el Classroom, que no lo he visto con mucho cuidado, pero también ahí vamos a poner más material sobre la clase, ¿no? Sí, de hecho, en el formulario, en el formulario que pedimos que llenen, ahí pedimos un número de teléfono, apenas llevamos como 29 de 50 y algo, creo. Órale, no tenemos mucha, este, somos muy populares, a ver si al final del semestre seguimos siendo tan populares, pero bueno, ok, bueno, entonces fíjense, aquí tenemos este primer elemento que es el que ya habíamos visto, rojo más verde más azul entre 3 por píxel, o sea, cada píxel le aplicamos esta fórmula, tomamos el componente rojo, el componente verde y el componente azul, lo sumamos y dividimos de manera entera entre 3, de manera entera, les decía, porque no se puede tener un valor de un componente que sea 2.5 o 24.9, no puede haber decimales, son enteros, ¿no? Entonces, por cierto, en la computadora moderna, en la computadora que usamos normalmente, tenemos una región que es donde pintamos, ¿no? donde vemos las imágenes, por ejemplo, cuando estamos en Windows, pues toda la interfaz es gráfica, todo se pinta en píxeles, las letras, todo, todo son gráficas, ¿no? Y este, y tenemos entonces, por cada píxel necesitamos 4 bytes, rojo, verde y azul, y un canal extra que se llama canal alfa, el canal alfa es otro byte, que también va de 0 a 155 y es el canal de transparencia, si ustedes le ponen un 50%, o sea, le ponen 127, 128, al valor del canal alfa, las pantallas, las ventanas se van a transparentar unas con otras en un 50%, si le ponen 255 no hay transparencia, si le ponen 0, pues todo está transparente, no se ve nada, ¿no? Entonces, el canal alfa permite la transparencia de un objeto con otro, ¿ok? Entonces, pero por eso se dice que las gráficas son, las tarjetas gráficas manejan 32 bits de color, quiere decir, rojo, verde y azul, que es el modelo RGB que todo mundo usa en computación, y un canal extra que es el canal alfa, que es el que permite hacer la transparencia, ¿no? Si ustedes usan, creo que Mac y algunas versiones de Windows, tienen, creo que es Aero, es la interfaz en Windows, creo, tienen una opción que permite que las, que los, que las pantallas, los títulos de las pantallas se vean semitransparentes, ¿no? Son efectillos gráficos que hacen que se vea mejor. Como podrán ver, este es el pseudocódigo de, por ejemplo, de, de, de gris, para cada pixel en la imagen, leo el rojo, el verde y el azul, el pixel del rojo, del verde y el azul, lo sumo y los divido entre tres. Esta división debe ser entera y pongo en el pixel del rojo, pongo el gris que encontré, en el verde igual y en el azul el desigual. Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? y la pasamos a tonos de gris, pues este es el promedio de esa imagen, ¿no? Y este, bueno, déjenme ver, podría ser un intento, a ver, déjenme, a ver, voy a poner esta imagen, guardar imagen como, ok, la voy a salvar en, la voy a salvar en los filtros y vamos a, la quiero comparar contra el, contra el algoritmo, ¿no? que tengo, entonces vamos a ver si, ok, entonces, este, voy a, voy a hacer una cosa, voy a compartir toda mi pantalla para que la vean y este, y no tengan que andar cambiando de, ok, voy a cargar, aquí deben estar la imagen BMP y me voy a ir a, al G, a filtros, dos, y aquí voy a poner, ok, ok, aquí tengo la imagen y le voy a aplicar el filtro de tonos de gris, esta es la imagen que acabo de yo crear y vamos a ver si la podemos comparar, la voy a tratar de poner acá contra la otra imagen, ¿no? bueno, pues como podrán ver el resultado es básicamente el mismo, ¿no? aquí la imagen está un poquito aplastada porque para que se vea en toda la pantalla tengo, mi componente de gráficas me permite hacer stretch, stretch es que yo le pongo el marco del tamaño que yo quiero y me la, me acomoda la imagen en ese espacio, ¿no? entonces se ve distorsionar la imagen pero la imagen no está distorsionada, cuando se guarda, se guarda bien, ¿no? entonces bueno, ahí tienen que, tengo ese algoritmo pero también hay otros, que es el que les decía, este es el método, ¿no? por ejemplo, gris es el rojo por 0.3 más verde por 0.59 más azul por 0.11, ¿no? bueno, y la realidad es que el resultado obviamente los 0.3 y demás probablemente no den enteros tienen que ajustar al entero más cercano, ¿no? y bueno, hay que decirlo, hay otros, este, otros investigadores que han estudiado cómo ve el ojo y demás y han encontrado otra, este, otra aproximación que es la que vemos acá, el rojo por 0, por 0.21 más el verde por 0.71 más el azul por 0.07, es decir, aquí el verde tiene más preponderancia y el azul tiene más, bueno, tiene menos, perdón, pero el azul tiene muy poco y el rojo tiene menos que lo que tenía antes, ¿no? o bien tenemos que este tenemos 0.29, 0.58, no, 0.59, 0.11, 4, ¿no? bueno, ¿cuál es mejor o peor? no, no está muy claro, ¿no? pero la mayoría de ellos hacen lo mismo, ¿no? yo, pueden usar la suma de los tres componentes y dividir entre tres o bien usar este componente, este es también muy común, ¿no? 0.3, 0.59, 0.11, la verdad es que ya todo lo demás, como decía un amigo, es vanidad, ¿no? no necesitan mucho más para que se vea bien, ¿no? bueno, pero también hay otras ideas que se han intentado, por ejemplo, un método que le llaman de saturación, ¿no? y lo que se hace es, fíjense la fórmula, el gris es el máximo de los valores rojo, verde y azul más el valor mínimo de rojo, verde y azul que tengamos en esos tres en el píxel, yo leo el píxel rojo, verde y azul, saco el máximo de esos tres, después saco el mínimo de ese mismo píxel de rojo, verde y azul y divido entre dos de manera entera, ¿no? y este, si ustedes se fijan queda más clarito hacerlo así, ¿no? usando valores máximos, usando valores mínimos, ¿no? aquí, como podrán ver, tenemos diferentes cosas, por ejemplo, aquí, bueno, este de acá es con el valor de tomar el máximo más el mínimo entre dos me da este valor, pero si toman el mínimo o el máximo, por ejemplo, fíjense, el gris aquí es el máximo de rojo, verde y azul, entonces van a poner ese gris, ese máximo en rojo, verde y azul o el gris, el mínimo de rojo, verde y azul y como podrán ver, o queda muy clarito o queda muy oscuro la imagen, ¿no? Entonces, dependiendo de qué estén haciendo, pueden hacer este, que la imagen sea más, este, más clara o más oscura, ¿no? Por ejemplo, usar un solo canal, que es otro método que usa este hombre, es, toman el, para el gris toman el componente rojo o el componente verde o el componente azul y solamente usan ese, ese componente lo copian en el rojo, en el verde y en el azul, es decir, acuérdense que en tonos de gris cada tono de gris tiene el mismo valor para rojo, para verde y para azul, por eso solo tengo 256 posibles tonos de gris. Entonces, si yo le digo que el rojo se repite en el verde y se repite en el azul, bueno, tengo pues este, este resultado. Si es en verde, tengo este otro resultado y si es en azul, tengo este otro resultado, ¿no? Sí cambia, ¿no? De aquí, por ejemplo, que está clarita la imagen del rostro del pirata este a este que está más oscuro o a este que está más oscuro, ¿no? ¿Ok? Bueno. Y este de acá lo que se hace es es un poquito más complicado, ¿no? Porque se toma un factor de conversión, no lo voy a ver ahorita, lo veo el viernes, no sé si este se los voy a dejar, pero no tiene tampoco mayor chiste, ¿eh? Pero fíjense, se ve como no se ve tan bien, ¿no? Porque usa menos tonos de gris realmente para hacer esto y esto es lo que se llama tener artefactos. Cuando ustedes están hablando de procesos digital de imágenes y de pronto tienen ruido en la imagen o cosas indeseables les llamamos artefactos, ¿no? Es una imagen con muchos artefactos, es una imagen que está sucia y que de alguna manera no nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no se ve porque casi no hay lugares para revelar fotografías, ¿no? Pero hace unos años uno tomaba fotos con su camarita, iba con el rollo a una tienda y le revelaba las imágenes, ¿no? Y en general lo hacían con una máquina que ya hacía todo el revelado automático y había un personaje, un trabajador que veía cada foto y si veía algo malo o algo que no había salido bien, la imagen movida o se veía sucia por alguna razón, o sea, con detalles extraños, le ponía una carcomanía que no dañaba la foto, ¿no? Se pegaba así, era un papelito así como un post-it donde decía, esa foto salió así, no es culpa nuestra, así la tomaste, ¿no? Bueno, este, y después vamos a ver todas estas cosas que son littering y demás, ¿no? Bueno, entonces tomen en cuenta este sitio, Tanner Helland.com llegó en el 2011, qué sé yo, y ahí van a encontrar los valores. el mañana, perdón, mañana el viernes vamos a ver finalmente en la tarea lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, cuáles de estos vamos a implementar, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otros filtros que podemos hacer. Les decía, un filtro interesante es el filtro inverso. El filtro inverso se usa para, de la siguiente manera, se pasa una imagen a tonos de gris y se toma en cuenta lo siguiente, si el valor de cada píxel o de cada componente es mayor de 128 o en total, ¿no? Acuérdense que en tonos de gris el rojo, el verde y el azul es el mismo, entonces si el valor del píxel que sea rojo, verde o azul que es el mismo es mayor de 127 voy a poner un blanco y si no voy a poner un negro o al revés, ¿no? Por ejemplo, el alto contraste vendría a ser eso. Si el píxel es mayor de 127 en tonos de gris pongo blanco y si no pongo negro. Fíjense cómo queda esa imagen. Ok, esta es una imagen, ahora sí, esta sí es una imagen en blanco y negro que se llama de alto contraste, ¿no? Voy a poner otra para que se den una mejor idea. Vamos a poner a la modelo que no sabe que la usamos para estas cosas y vamos a poner el alto contraste. Esta es la imagen que se genera con alto contraste. si se pasa tonos de gris internamente y después veo si el valor del componente rojo, verde o azul da lo mismo porque son iguales es mayor a 127 de los 155 que es el máximo pongo un blanco y si no pongo un negro y este es el resultado que me queda. Ojo, también puedo hacer lo mismo con el filtro inverso. El filtro inverso hace exactamente lo contrario. Si el valor es mayor a 127 pongo negro y si no pongo blanco. ¿Qué significa poner negro? Pongo un cero. ¿Qué significa poner blanco? Poner un 255. Y como podrán ver esta es como la imagen en inverso de la anterior. ¿Ok? Ese es también otro de los filtros básicos. Entonces tenemos el rojo, el azul. Fíjense de nuevo a mí siempre me confundía un poquito este asunto del azul o del rojo o del verde. Cuando yo quito los componentes rojo y verde a esta imagen para que quede azulada pues solamente tomo el valor del componente azul y es cero coma cero coma y el color azul. Y el color azul va de cero a 255. Entonces estos puntos oscuros que vemos son azules. Son azules más oscuros o menos oscuros. Puede ser tan oscuro que se vea como negro. Déjenme ponerles por ejemplo el verde, el filtro verde. Cada punto que estamos aquí viendo en realidad es cero coma el valor del verde coma cero. Por eso no se ve un cuadro verde. Por eso se ve la imagen verdosa porque lo único que hemos hecho es pasar quitar las componentes rojo y azul dejando la verde. Y finalmente el rojo pues obviamente quita los componentes verde y azul y por eso se ve así. Este es otro de los filtros básicos y por ejemplo la NASA muchas veces pone por ahí una gráfica donde muestra los componentes de color y eso lo hace de show porque no sirve para nada. O sea para el público está lo mismo. Para ellos sí les puede servir porque ven más o menos la saturación de una foto en donde hay más colores. Se dice por ejemplo que la NASA en Marte pinta las imágenes como rojizas porque se habla del planeta rojo. Pero hay muchas críticas al respecto y se piensa que muchas de las fotos están pintadas para hacernos una imagen para pensar que es el planeta rojo. Pero el Perseverance o el Curiosi tiene este caso que es donde hubo la crítica tiene un pintado en algún panel tiene pintado los colores primarios de tal forma que cuando se toma una foto y se ve ese panel se puede saber cuáles son los colores reales. Entonces en esas imágenes muchas veces se ve como si estuviésemos en la Tierra. Se ve el color azul del cielo se ve la Tierra de color Tierra no se ve color rojizo como si fuese todo arcilla y entonces se ha criticado y hay gente que piensa que muchas de las fotos que se toman supuestamente en Marte se toman en la Tierra pero eso es un cuento desde luego que están en Marte y es un mérito extraordinario lo que han hecho pero que manipulan las imágenes por alguna razón lo hacen puede ser para de nuevo los filtros sirven para mejorar en algún momento algunas imágenes y para que me digan algunas cosas sobre ellas por ejemplo los geólogos a lo mejor pintan las imágenes con ciertos colores falsos que no son los colores de la imagen para enfatizar una región y ver si hay ciertos materiales que solamente si la pintamos es algo así como ponerle un filtro y vemos si hay algo ahí que es lo que se hace por ejemplo cuando le sacan a uno sangre si no le sacan sangre y le van a contar los glóbulos lo que se hace es hacen un procedimiento químico que pinta los glóbulos rojos de tal manera que se ven muy claramente en el microscopio y se cuentan no se cuentan todos se cuentan en una rejilla cuadriculada se cuentan por región cuántos hay en promedio y se multiplica por la cantidad de regiones y te dicen tienes un conteo de tantos glóbulos rojos por ejemplo pero se pintan igual aquí ese es un filtro químico pero para verlo después físicamente o visualmente con el microscopio y ver los glóbulos directamente sobre la placa bueno ese es otro entonces tenemos los tonos de gris el inverso el alto contraste y déjenme mostrarles también el brillo el brillo es un filtro que lo que me hace es cambiar que se vea con más luz o con menos luz una imagen cambiar el brillo de la imagen y para cambiar el brillo de la imagen la función que se usa es sumarle o restarle una constante a cada píxel por ejemplo si yo tengo un píxel que vale 120 y le sumo 50 ¿no? pues cada componente vale si está en tonos de gris es 120 y es 170 170 170 pero si es en color no pasa nada se toma se toma el valor del componente rojo y se le suma el brillo del componente la cantidad que yo quiero o se le resta lo hace más brillante o menos brillante miren por ejemplo aquí tengo mi ventana y voy a poner por ejemplo 70 de brillo y fíjense como la imagen se pone más clarita porque le agregué brillo puedo bajarle el brillo y si le bajo el brillo la va a poner más oscura ok y entonces con eso puedo poner la imagen de acuerdo a como yo crea que debe quedar ¿no? entonces como podrán ver el filtro brillo también es uno de los más sencillos que podemos usar ¿no? entonces tenemos el filtro de tonos de grises el inverso el azul el rojo el verde el alto contraste el brillo y les voy a mostrar este otro que es más elaborado pero que es muy importante que lo programen porque lo vamos a usar en muchísimas cosas como parte de 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 las tareas es decir el filtro este mosaico lo vamos a usar para filtrar las imágenes como si fuese un mosaico y después trabajar en ellas por ejemplo lo voy a poner para que lo vean tengo el filtro mosaico y voy a decir que haga una imagen de 20 por o sea un mosaico de 20 por 20 pixeles y que me lo pinte bueno como podrán ver aquí tenemos la imagen filtrada con un mosaico ¿qué es lo que hace esta imagen? toma una región en este caso de 20 por 20 pixeles y suma la suma de todos los pixeles de rojos de verdes y de azules lo suma y los divide entre la cantidad de pixeles que usaron por ejemplo si tengo de 20 por 20 pixeles pues tengo 400 tengo que dividir entre 400 para que me dé un valor ese valor lo voy a poner en toda la región o sea yo voy a encontrar por ejemplo si tengo no sé regiones de 10 por 10 y esas regiones de 10 por 10 pixeles sumo todos los pixeles en realidad tengo que sumar 100 pixeles de rojo 100 pixeles en su componente verde y 100 pixeles en su componente azul y una vez que tenga esos valores divido entre 100 porque es de 10 por 10 y eso me va a dar un valor de este de pixel o sea me va a dar no sé 220 que se yo ese valor ahora lo voy a poner ese del promedio del rojo del verde y del azul lo voy a poner en la misma región que calcule de 10 por 10 pixeles o de 20 por 20 en este caso y ahí voy a poner voy a pintar ese mismo pixel n veces las 100 veces de 10 por 10 veces entonces fíjense por ejemplo si pongo una región más grande aquí tengo la imagen como podrán ver por ejemplo en la parte de los labios que es la parte que está en rojo fíjense aquí toma esta región de 50 por 50 y pues suma todos los puntos que encuentra que están los rojos y de algunos negros de algunos blancos y qué sé yo y después el pixel que encontró como promedio lo pinta en toda la región completa hay un estudio de un de los años 70 sobre cómo en qué momento el ojo ya no distingue las imágenes por ejemplo si yo tengo esta imagen la imagen original y la quiero y le aplico el filtro mosaico aquí ya no la distingo pero si yo por ejemplo del filtro mosaico le digo que vale 5 por 5 5 por 5 pixeles vamos a ver que la imagen o sea la podemos distinguir relativamente con facilidad no tenemos problemas entonces el autor de ese artículo que salió en científico americano en los años 70 decía bueno de qué tamaño debe ser esta cuadrícula para que yo ya no reconozca la imagen y desde luego que para hacerlo más fácil pone la imagen de creo que de Abraham Lincoln que es una imagen ya muy conocida y entonces bueno en qué momento ya el ojo no la reconoce este filtro el filtro mosaico por ejemplo si yo le pongo este 30 es bastante grande si si le pongo eso se usa muchas veces por ejemplo por ejemplo para proteger la imagen de alguien que lo están entrevistando y que no quiere salir a cámara o que no quiere salir a cuadro y que porque no se vio un crimen o vio un asalto y entonces es un testigo pero no quiere tener represalias o que los ladrones después lo persigan o que lo busquen porque rajó y dijo algo que no tenía que decir que se yo o dar información de cómo hallar a los este como se llama a los ladrones que se yo entonces muchas veces se usan este tipo de filtros para tratar de proteger la identidad de la gente de hecho ustedes en cierto momento cierran un poquito hasta sus ojitos para tratar de ver si se ven las imágenes pero obviamente no se ven ya esto ya vamos de esta imagen que es la original a esta no puedo llegar a la conclusión que esta imagen es esta o sea que la imagen de la derecha es la imagen de la izquierda bueno entonces tenemos el filtro mosaico el filtro azar el de tonos de gris el inverso el azul el rojo el verde el alto contraste el brillo el contraste no lo voy a ver hoy porque es un poquito más complicado y creo que aquí no lo tengo implementado creo a ver no ven el contraste me hace algo raro no no me gusta no así no funciona bueno este pero y el otro que tenemos que ver es el componente de rojo verde y azul y les decía que tanto de rojo quiero que tanto de verde quiero y que tanto de azul quiero y cuando le doy ok me pone la imagen con esos componentes ¿cómo funciona esa rutina en particular? se las voy a mostrar acá déjenme buscarla porque no se anosa ah es que está open no se me la ok a ver ok aquí les voy a poner el código para hacer esa parte ¿no? este lo que hago es fíjense leo los valores del track bar el track bar es exactamente la barrita esta que voy poniendo que le cambio de 0 255 ¿no? leo para rojo para verde y para azul tres variables que contiene la posición del track bar de rojo para verde y azul y lo que hago es saco el valor del pixel que es b por 255 más g por 16 más r que es el valor en hexadecimal ¿no? y este y déjenme ver nada más una cosa claro lo que hago es saco el valor de por ejemplo el azul lo multiplico por 255 más el verde por 16 más r ese es el valor del pixel ¿sí? y le agrego 01 que es el canal de transparencia que normalmente se le pone ese valor y todo este valor hexadecimal lo aplico en toda la imagen ¿no? o sea tomo el valor de L el valor el color que es un pixel bueno es un pixel el pixel contiene los tres elementos los cuatro elementos que son los 32 bits y le hago le aplico un and con el valor de los porcentajes que yo definí aquí y ese valor lo pongo como pixel de nuevo para que se entienda leo los valores que yo quiero poner de rojos verdes y azules y a esos los paso a esta fórmula que es el azul por 255 más el verde por 16 más r ese es un valor muy grande que puede ser de varios millones porque acuérdense que tengo un valor que va de hasta de casi 17 millones de colores entonces aquí en valor queda el el valor hexadecimal que corresponde al número de color que yo definí en rojo verde y azul una vez que tengo eso bueno le agrego el 0 1 y todo eso queda como un valor ven aquí hago la función hexadecimal la entero no tomo el valor y la paso a entero y después le digo toma lee el píxel de la imagen lee un píxel y aplícale la función and no y el resultado de esa función queda otra vez en l y pinto en el píxel el valor ese no y con eso lo que encuentro o sea hago un and con ese valor entonces lo que toma son porcentajes no finalmente entonces si yo le digo aquí componentes y le digo bueno quiero más de rojo menos de verde y un poquito de azul tampoco quiero mucho de azul si ay perdón ahí va ok como podrán ver pues queda así la imagen y bueno pueden pensar que es artístico o pueden pensar que es una imagen que contiene un sinfín de artefactos no este no sé si dejen que detengo bueno déjenme ver si hay algo más que les quiero mostrar hoy bueno entonces aquí de los filtros son los que veríamos como filtros básicos el de mosaico el azar no es un filtro básicamente el de tonos de gris que hay que hacer los diferentes manáquiles ya les diré cuáles el inverso azul rojo y verde azul rojo y verde es un es este una subrutina realmente de componente de RGB porque lo que si es 0 por si yo quiero el componente rojo pues voy a poner rojo cualquier valor más 0 de verde más 0 de azul y usando la fórmula que tengo acá pues voy a poner 0 por 255 más más verde que vale 0 y solamente va a quedar el rojo y ese rojo lo voy a aplicar si voy a hacer un ant al valor del pixel entonces todo va a quedar rojo porque todo lo demás queda 0 y ese es el resultado de hacer este entonces finalmente el filtro rojo pues va a quedar así como este ok entonces esos serían los filtros básicos que el viernes les voy a dejar la tarea al respecto entonces bueno la pregunta es ¿tienen dudas sobre sobre este asunto o quedó suficientemente claro? es el momento de hablar quedó claro Adrián si Adrián la entendió voy a suponer que los demás la entendieron ¿sale? muy bien Adrián gracias bueno si tienen dudas o problemas escríbanme a mi correo y las exacto como dice Adrián si yo pude todos podemos eso bueno muy bien entonces el viernes les voy a dejar esta tarea de filtros vayan pensando si las grabaciones se van a subir al canal de YouTube y también al Classroom ¿no Jessica? no sé si está Jessica o se habrá ido a algún lado bueno ahorita aparecerá bueno las grabaciones se subirán al Classroom segurito y también las voy a subir al a un canal que tengo de YouTube que se llama Morza López me parece creo que así se llama el canal pero se los digo ahora si vamos a recomendar lenguajes y bibliotecas de procesamiento no cada quien yo uso Delphi ¿no? y uso Prolog esos son mis lenguajes entonces si tú usas Python búscate cuáles son las bibliotecas que normalmente se usan en Python para hacer gráficas ¿no? si usas Java debe haber una clase por ahí que haga esta tarea si usas C también debe haber por ahí alguna biblioteca que lo haga ¿no? que la incluyes y ya no OpenCV pero OpenCV es para hacer visión de computadora ¿eh? no es el tema de esta clase ¿no? este quizás tenga funciones para leer Pixel y escribir Pixel y esas cosas pero yo diría que es como tratar de matar moscas a cañonazos ¿no? pero bueno pues si lo quieres usar y te funciona pues adelante pero yo usaría una biblioteca mucho más sí pues una biblioteca mucho más fácil quien me pregunta si puedo usar Matlab Valencia Cruz Jonathan Josué me pregunta eso sí puedo usar Matlab pero acuérdate las rutinas que hay que hacer hay que hacerlas y no hay que hacer las rutinas de leer Pixel o escribir Pixel por ejemplo ¿no? o leer un color o ese tipo de cosas pero sí si te pido el filtro inverso y Matlab lo tiene o el filtro brillo no usas el el del brillo de Matlab o sea tú lo tienes que escribir pues ¿no? eso sería ¿no? acabo de decir lo mismo que decía Gatel ¿no? pues los que ya fallecieron pues ya fallecieron pues igual acá los que usan este una biblioteca que ya tiene las primitivas pues usen las primitivas pero este porque ya están pero no usen los filtros este que ya pueden estar definidos en Matlab seguramente ya están muchos filtros definidos pero no quiero que los usen quiero que los escriban esa es la idea ¿no? ok no sé ¿hay alguna otra duda al respecto de esto? bueno si dime no por el momento no te escucho ¿qué pasó? no no era de la vida no estaba respondiendo de mí te escucho medio mal si me lo puedes escribir en el chat y así este este te digo me pregunta Adriana Sánchez y se habló sobre las clases de laboratorio bueno las clases son lunes, miércoles y viernes martes y jueves como estamos en línea los martes y jueves no hay clases Jessica es la que califica las tareas César es el laboratorista pero él también puede resolver las dificultades que puedan tener si César por alguna razón no puede o no entiende o algo le pasa se lo puede pasar a Jessica así que si Jessica no entiende no puede o no 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 les comprende lo que quieren cuáles son sus problemas me lo dicen a mí y si yo no puedo pues entonces estamos en un problema pero no creo que eso ocurra entonces las dudas se las pueden preguntar a Jessica a César o a mí y haremos lo mejor que esté en nuestra parte para resolverlas las clases son solamente lunes, miércoles y viernes la clase se pasa al Classroom y se pasa también a YouTube esta clase pasa a YouTube también entonces el curso se califica solamente con tareas entonces sí les sugiero que vayan trabajando tarea por tarea para que no se les vayan acumulando no quiero que eso pase porque después no terminan no terminan y terminan abandonando el curso porque empiezan a arrastrar un montón de tareas es el curso más fácil que van a llevar en la facultad se los puedo asegurar entonces es cuestión de disciplina y de echarle ganas para sacar las tareas y sacan 10 es bastante fácil no sé si hay algo más al respecto el viernes vengan a su clase porque el viernes voy a dejar la tarea aquí tenemos no sé cuántos alumnos tenemos por acá a ver aquí dice 35 participantes ok pues somos somos 50 y tantos hay como 20 que no han llegado pero bueno no importa ya podrán ver el video si no pudieron llegar por alguna razón y este y el viernes dejo la tarea más o menos se deja de viernes a viernes cada tarea si es muy difícil o muy latosa se dejarían dos semanas pero en general las tareas se hacen en una tarde o sea una semana es más que el tiempo suficiente ¿no? ¿sale? bueno no sé si no hay nada más Jessica ¿estás ahí? sí aquí estoy ok bueno acuérdense de mandarle la encuesta a Jessica con su teléfono celular para que abramos el grupo de WhatsApp y entonces tengamos la comunicación directamente y si tienen dudas con Jessica con César o conmigo nos pueden escribir y este y haremos lo posible por contestar sus dudas y preguntas ¿no? ¿alguna otra comentario? ¿alguna otra duda? antes de irnos parece que no bueno pues entonces nos vemos el viernes este gracias Enrique nos vemos este gracias Adriana nos vemos entonces el viernes aquí y este y tengan buen día buena tarde a todos gracias